Buenas noches amigos, ¿cómo están ustedes? Pasaron apenas las once y media de la noche, en este día que está terminando, en este seis de enero del año 2014, ¿qué regalitos me han traído? ¿Qué le han regalado hoy? Si es que le han regalado algo. Tal vez una sonrisa que es lo mejor que nos pueden brindar, qué importante, una sonrisa que abre puertas. No puedo dejar de hablar en este primer programa del año 2014, un poquito nada más, porque tengo un programa del archivo que tenemos, muy importante, con dos maestros de la ingeniería argentina. Les recomiendo muy especialmente que los vea, porque los va a sorprender algunas cosas, les va a gustar mucho. Y hablando de ingeniería y hablando de todo aquello que tiene que ver con la construcción del hombre, está el hombre lastimando su casa, cuál es el planeta Tierra. Debemos decir sobre esto, debo decir, que hace muchísimos años tuve la oportunidad, fui el único periodista en la Argentina que entrevistó a Jacinto Burgos varias veces, era un ingeniero agrónomo, que hablaba conmigo por distintos canales sobre esta problemática que vive la humanidad hoy. Se refería al recalentamiento de la Tierra, en ese momento se hablaba de la disminución de la capa de ozono, atención con ello, recuerdo que éramos los únicos que hablábamos de eso en los medios de comunicación. Por lo tanto, la disminución de la capa de ozono, como dije, producía el recalentamiento de la Tierra, la disminución de los polos, el crecimiento de los mares y todo lo que estamos sufriendo hoy en esta Tierra. Desde este invierno, uno de los más terribles en la historia que está viviendo Europa, dicen que ahora, este mes y el que viene en febrero, va a ser peor, de las precipitaciones que llevaron a muchísimos muertos en el Brasil, el frío terrible en Canadá y Estados Unidos, el calor insoportable en Buenos Aires, acá hay que decir algo. ¿Cómo Jorge? ¿Y esto es obra del azar o del cambio climático nada más? No, por supuesto que el gobierno tiene muchísimo que ver en no haber controlado a las empresas privadas, que no hicieron lo que tenían que hacer desde hace muchos años, y queda ahí nada más la cosa. Y bueno, no queda ahí nada más. También, además de la no decisión gubernamental en controlar lo que tenía que controlar a las empresas privadas, en tomar medidas rápidas, como hacer cortes programados. Es muy distinto si a ustedes nos dicen, a mí me dicen, mira, en tu barrio el lunes que viene de 0 a 6 no va a haber luz. El jueves a vos te va a tocar además de 18 a 24. Y el domingo de 12 a 18 horas. Así para todos los habitantes de la ciudad y del Gran Buenos Aires, es distinto, porque uno se prepara. Si es una persona mayor que tiene que tomar el ascensor, bajar el ascensor, sabe que en determinado horario no va a poder hacerlo. Si en un edificio, al corte de agua, lo primero que se consume es el tanque de agua y se queda sin ese elemento vital, como es uno de mis programas. No solo para cocer los alimentos, saciarse o tomar la bebida necesaria, sino que no se puede ir, no se puede utilizar el baño, porque no hay el agua que se lleven los desechos cloacales desde nuestro hogar. Todo eso sí, si hubiese programado, el problema es menor. Ahora bien, mientras tanto, además, quiero que después vean Clarín, le voy a pedir a Alejandro Francesch, se fabricaron 850.000 equipos de aire acondicionado en seis meses. Se batieron todos los récords de ventas de aires acondicionados. Mi compañera Mabel Martínez, mi contadora Gabriela Acosta, Vázquez Acosta, siempre me olvidó el primer apellido, estuvieron por comprar aire acondicionado. No encontraban, pero ¿a dónde fueron? Fueron a varios supermercados. No había. ¿Cómo que no había? Sí, se vendieron todos. En un lugar me dijeron, llegaron 70 y se vendieron 70 hace un ratito, como si fuesen media lunas. Y eso que sí está malo, está bien, Jorge. No, eso está bien, porque está indicando primero que hay una producción, que hay máquinas y movimientos, que hay gente trabajando. Pero lo más importante es que está indicando que hay gente con poder adquisitivo para comprarlos. Y que, por lo tanto, camina el comercio, camina la industria y se recaudan impuestos. ¿Y eso qué justifica? No justifica nada. Simplemente que esa es también parte de una realidad. Un gobierno, que no es eso lo que tenía que hacer. Las empresas privadas que no hicieron lo que tenían que hacer. Pero a la vez, atención, tapa de la nación. Agarré la nación, ¿no? Para jugar con la verdad. Sin forantismo, sin odios. La nación. Tapa de la nación, que quiero pedirle al director que lo ponga. Del 30 de diciembre, último día del año. Crece el consumo, pese a la inflación. En noviembre, las ventas de los supermercados crecieron 3,9%. Mientras la inflación se disparó, dice la nación, no el gobierno. 3,2 en noviembre, el volumen de ventas de productos de la canasta básica en los supermercados creció 3,9%. Eso también es verdad. Eso está indicando, tal vez, que ni todo está tan mal ni que todo está tan bien. Esto es así, le guste a quien le guste. ¿Y qué más? La Argentina superó a China como tercer productor de oleaginosas. Pero volvamos al tema del recalentamiento de la tierra, de la problemática de nuestro ambiente. Este programa que les voy a presentar dentro de unos instantes nada más. Así, en el momento que me indique la directora Mabel Martínez, que no va a ser en este bloque sino en el otro, ¿no señora directora? Tiene que ver porque, yo lees, me voy a permitir, permítaseme aconsejar a los jóvenes, después de haber entrevistado a más de mil científicos, de haber entrevistado a casi todos los campeones de física, matemática, informática, biología, ¿de dónde? ¿de dónde? De la Argentina, mi país. Después de haber pasado documentales de educación, ciencia y tecnología durante casi toda mi vida, de todo el mundo, permítaseme aconsejar a los jóvenes, estudien ingenierías, sean ingenieros en informática, ingenieros ambientales, ingenieros, ingenieros, basta de abogados, basta de médicos, basta de contadores, basta, por Dios, de psicólogos, tenemos más psicólogos que toda Europa, ¿para qué los queremos? Digo yo. ¿Qué trabajo van a tener los psicólogos? Hay en todas las cuadras un psicólogo. Entonces, ingenieros necesita el país y el planeta Tierra, matemática, física y química. Doctor en física, doctor en matemática, en química, en bioquímica, en biotecnología, todo eso es lo que necesitamos para ir estudiando, para ir trabajando por el mejoramiento de nuestra casa, a la tierra, al ambiente y algo más, seamos generosos, solidarios. Si tenés tres aires acondicionados y tenés el privilegio de tener luz, porque a vos no te lo cortaron en tu barrio, usa uno. Pensá en aquel que no tiene luz, que no tiene electricidad. No derroches, uso racional de la energía, aquellos que tienen el privilegio que se le están dando. Yo estuve 30 días, 30 horas, en distintas horas también, en distintos días, y no tuve que ir a comprar hielo como en mi época. Pero como yo soy de la época en que no había, yo no tenía heladera eléctrica, en la calle Pinobano y Pagola tenía heladera hielo, pero tuve que ir de vuelta a la fábrica de hielo, a comprar hielo. ¿Y de qué se ríe? Estamos en el 2014. Hay de esperar que se hagan las obras que hay que hacer. Yo estoy casi seguro que se van a hacer. Es demasiado, me parece, lo que hemos vivido. De alguna manera, si usted lo piensa, con equilibrio. Y si no, Dios, verá que casi todos somos culpables. Por supuesto que las mayores responsabilidades son de las clases dirigentes. Piénselo. No cambies de cara. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados. Es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Hospital Alemán. El único que usted elegiría, sin dudar. Apart Hotel y Spa Congreso. 71 amplios departamentos totalmente equipados. Esperan al visitante para que se sienta como en su casa. www.apartcongreso.com.ar Plaza Asturias, la mejor comida española en Buenos Aires. Un punto gastronómico con sello propio en la ciudad. Avenida de Mayo 1199. Brown SRL. Empresa de transporte. Modernas unidades doble piso. El máximo confort. El mejor servicio a bordo. Climatización. Seguridad en cada viaje. Hotel Bel Sur. Disfrute de las propuestas que ofrece San Bernardo. Y distiéndase con todos los servicios y el confort que le ofrece Hotel Bel Sur. De los mejores. El más grande. Otoyo. Un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española. Ubicado en Belgrano 1825, en el barrio de Congreso. Es un lugar que alberga un pedacito de España. Un restaurante para ir y volver. Unión Docentes Argentinos UDA. Desde 1954. Acompañando la educación del presente y el futuro del país. www.sindicatouda.com.ar Editorial Santa María. 15 años al servicio de la comunidad. Pasión por la palabra. Literatura de formación y orientación. Publicaciones que promueven la espiritualidad y el bienestar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me acotaba aquí la directora del programa que se estudia todo que el problema energético es un problema universal. Eso no justifica que la dirigencia política no haga todo lo que tiene que ser. ¿Está claro? Que quede claro. Pero la problemática, además queremos consumir cada día más. Y no hay energía en el mundo. Que además generamos nosotros la problemática, esto del cambio climático. Yo quiero recordarles, aquellos que tenemos más de 50 años, no muchos más, que de pronto estamos pisando dentro de algunos años los 60. Quiero recordarles allá en Pirobaro y Pagola, que esto de hablar de qué calor, qué calor, esto es ahora. La gente de mi generación no decía de joven, che, qué calor, qué frío. Vio que dicen los arquitectos, lo que mata es la humedad. Nos quejamos siempre. Nos quejamos. Pero Jorge, usted no se queja con el calor que hace yo también. Te digo que, pero no existía eso. Además ahora, esto del, no decir, ¿cuántos grados hizo? Hizo 46. No, pero ¿cuántos grados? No, hizo 38. No, pero hizo 38. No, pero 46 de sensación térmica. Y entonces a cada rato, si el que prende el televisor, ¿qué te parece? ¿Para qué prendes el televisor en la mañana? Todo el día del televisor y escuchás durante una hora la misma información. La misma información. Todo está mal. ¿Está todo mal? ¿Todo está mal? ¿Somos todos ladrones, chorros? A ver, una cartita a la Nación. A ver. Con una mezcla de alivio, alegría y agradecimiento, una de nuestras hijas recuperó su billetera que con una importante suma de dinero y su tarjeta de crédito había olvidado en la sucursal 336 de un supermercado, que no voy a nombrar, porque no me gusta. Quedan charcas 3.615. Los empleados, y a ellos sí los nombro, Guillermo Paradiso y Daniel Medina, atentos al olvido, tenían guardada la billetera para cuando ella se la requiriera. Mucho se habla de la honestidad, la transparencia y la confianza, pero no siempre se ponen en práctica. Por eso cabe destacar gestos como este, dice María Cristina de Mackerprang. Su documento de identidad, por si no se entendió bien el apellido, es el 11.297.139. Así lo puso en el diario La Nación el viernes 27 de diciembre. Vio que alguien encuentra una billetera y no se la pone en el bolsillo, como tal vez lo haría alguno de nosotros. Si es que lo haría, devuelve esa billetera a quien le corresponde. Ay, 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 ¿cómo? En Vaca Muerta, en Neuquén esperan más de 5.000 millones de dólares en inversiones, es una buena noticia, ¿no? 5.000 millones de dólares para el 2014 en Vaca Muerta. Marihuana tóxica. ¿Tengo un tiempito cortito o no? Cortito. En Vaca, firma un doctor, no yo. Firma el doctor Emilio Franchi Roussay. Documento Nacional de Identidad, 4.197.133. Dice el doctor, por el seguimiento de un grupo de 1.000 jóvenes durante 20 años en una investigación realizada en Nueva Zelanda dedicada al consumo de la marihuana, fue posible confirmar deterioro del coeficiente intelectual, pérdida del interés y del deseo, fatiga, trastornos del humor, concentración disminuida, depresión del sistema inmunológico, fertilidad afectada y aumento de la posibilidad de sufrir cáncer, enfermedades pulmonares y mentales. Al fumarse marihuana, además, se desprende más monóxido de carbono que un cigarrillo. En consecuencia, sería perjudicial para nuestros jóvenes y adultos la despenalización del cultivo y consumo de la marihuana. Por último, como medida de prevención y salud, creo que es urgente difundir esta realidad en las escuelas secundarias del país. Doctor Emilio Franchi Roussay. Andá discutible esto de la marihuana a los médicos, a la ciencia. Vamos con el programa de ingeniería. Cambiamos de tema. Archivo. Un archivo fenomenal. Tenemos de 1.500 programas. Esto fue hace tres años. No perdió actualidad. Todo lo contrario. Nos informamos, nos formamos con dos maestros de la ingeniería argentina. Uno de ellos, en su momento, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería. El otro, que sigue siendo, fue reelecto hoy, nada menos que decano de nuestra Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Ingeniería. Hoy nos acompañan en la construcción del hombre el ingeniero civil Arturo Vignoli, egresado de la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor en el año 1944. Es presidente, en la actualidad, de la Academia Nacional de Ingeniería. Además, es académico titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Es académico correspondiente a la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba y miembro de la Academia de Ingeniería del Uruguay. Es doctor honoris causa en la Universidad de Tucumán, profesor honorario en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Córdoba. Es profesor emérito de la Universidad Católica Argentina, entre otros muchos cargos docentes que ha realizado en su extensa carrera profesional. Ha sido rector de la Universidad Austral y decano de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Católica Argentina. Ha sido profesor invitado en varias universidades extranjeras en Italia, España, Brasil, Reino Unido, Uruguay, Chile y Austria. Entre los numerosos premios que ha recibido podemos mencionar en dos oportunidades se le ha otorgado el Premio Nacional en Tecnología, también en Ingeniería otorgado por el Estado Nacional. El premio en Ingeniería de la Fundación Bunge y Born y el premio La Ingeniería del Centro Argentino de Ingenieros, entre otros. También nos acompaña el doctor en Física Carlos Alberto Rosito, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, con diploma de honor. Se recibió de ingeniero electromecánico en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, luego realizó un máster en Electrónica Cuántica y un doctorado en Física en la Universidad de Essex, Gran Bretaña. Ha sido docente en cursos regulares de la Facultad de Ingeniería y ha dirigido tesis de doctorado y seminarios. Ha publicado numerosos trabajos y libros, como así también presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con usted, ingeniero. Yo hago preguntas que para los jóvenes me parece que son importantes. Veo que los dos, en este caso hay una coincidencia, diploma de honor, evidentemente eran estudiosos, tenían pasión y lo han demostrado en sus vidas lo que hacían. Si quieren, podemos hablar, mejor dicho, hablarán ustedes sobre los aspectos de la ingeniería con usted, ingeniero, y con el decano de la Facultad de Ingeniería la enorme responsabilidad de formar a futuros ingenieros de la construcción de ese hombre desde el punto de vista de la docencia y de lo que usted, ingeniero Rosito, me quiera decir. Bueno, vamos a empezar un poquito con su vida, rapidito, no cortito. ¿Dónde hizo la escuela primaria usted? ¿Usted nace en la Argentina? Yo nací en la Argentina. ¿Dónde hizo la escuela primaria? En la Argentina, en la Escuela Argentina Modelo. ¿La Escuela de Secundaria? En la Escuela Argentina Modelo. ¿La Facultad? En la Universidad de Buenos Aires. ¿Nuestra Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires? No, en aquella época se llamaba Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Después, cerca de los años 60, creo, se separó ingeniería, con buen criterio, pero fue una separación más o menos separada, si no... ¿Y por qué decidió usted ser ingeniero? No sé. Yo, este... cuando me llegó la edad de... que estaba terminando el bachillerato, se me ocurrió que me tenía que anotar en Ingeniería. Y me anoté en Ingeniería. ¿Era estudioso? ¿Era un estudiante estudioso, como dicen los jovencitos? ¿Soy un traga usted o no? Un traga es despectivo. Sí, yo era estudioso. Le voy a contestar la pregunta con la respuesta que doy cuando me dicen usted tiene casi 90 años, tiene un buen estado físico, cosa que no es absolutamente cierta en este caso, pues, estoy terminando una gripe y la convalescencia de un cambio de válvula horta y dos bypass, no de válvula, sí, de válvula horta. Y cuando me preguntan... ¿Usted hizo mucho deporte? Sí, muchísimo. Hasta los 18 años. A los 17 aprobé el examen de ingreso. En diciembre, y a los 18 empecé la facultad. Y a partir de ahí se acabó el deporte. Me dediqué a estudiar. Estudiaste. Me apasionaba estudiar las materias que ahora llamamos materias básicas, la física, la matemática, es decir, la físico-matemáticas, y como yo soy ingeniero civil, un pequeño condimento de química. ¿Usted admiraba a algún profesor? ¿O tenía a alguien en la ingeniería? ¿Quiero llegar a ser como este hombre? ¿O este hombre me parece importante en esta profesión? ¿Tenía algún...? Yo no conocía a los profesores antes de entrar a la facultad. Pero tuve varios admirables, admirables. ¿Recuerda algunos? ¿Podemos nombrarles? Sí, claro. Por ejemplo, el ingeniero Enrique Busti fue profesor mío en cuarto año. Yo llegué a ocupar por concurso, en un concurso en que él era profesor, él era jurado, llegué a ocupar el cargo de profesor titular. El que era jefe de trabajos prácticos del ingeniero Trella, el ingeniero Guzmán, en la facultad de ingeniería, no, de físico-matemática e ingeniería de la Universidad de La Plata, en la rama de hidráulica y de ingeniería sanitaria, al ingeniero Rodolfo Ballester. Hace pocos días se festejó el centenario de la iniciación de la presa Rodolfo Ballester en Neuquén. ¿Qué era una obra de ingeniería para usted? ¿Qué veía usted en una obra de ingeniería? ¿Y qué considera usted? ¿De qué manera la ingeniería contribuye al bienestar y al avance de una sociedad? Mire, esa pregunta que usted me hace es... da lugar a que se digan muchas cosas. Yo digo que ahora, todavía hoy, en el siglo XXI, los ciudadanos comunes no saben qué es un ingeniero ni qué es un arquitecto. Si usted se parara en la puerta acá en la calle Córdoba y se tomara el trabajo de preguntarle a cien personas, pensando que no se enojen, dígame, señor, ¿qué piensa usted que es un ingeniero? ¿Qué hace las casas? Bueno, no es así. Ser ingeniero es, por lo pronto, no ser un científico aplicado. Hay que saber ciencia en sus justos valores, pero los ingenieros tienen que tener una forma muy especial de formar sus ideas. Llegado a este punto, tengo que hacer una aclaración. Yo soy, espero que por pocos días más, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería, pero no estoy hablando como tal, estoy hablando como Arturo Viñoli. por la presión que usted puso en que yo llegara acá, bueno, yo llego enfermo, pero tengo que decir cosas que son mías, no he podido consultar, no digo al plenario de la Academia, que seguramente no compartirá todo, pero tampoco a la mesa directiva que somos pocos, que ahí la mayoría lo compartirá, pero no puedo decir. Pero las discusiones, de la discusión decían los griegos nace la luz y en definitiva es muy importante su opinión porque ha sido una vida dedicada a la ingeniería. La semana pasada estaba aquí un pibe de 90 años, yo le comentaba fuera de cámaras en Fortunato Benahín que, bueno, que está luchando muchísimo y trabajando muchísimo creando la especialidad del quemado en el mundo, es un hombre que ha hecho camas, ha tenido actitudes casi ingenieril, desde el punto de vista ingenieril, las camas extraordinarias únicas en el mundo para los quemados y tiene nada más que 90 años y la doctora Rita Montalcini que tiene nada más que 100 años, premio Nobel de Neurología, cuando una periodista colega le preguntó ¿qué hace? ¿qué haría si tuviese 20 años? Le contestó lo estoy haciendo porque el cerebro dice hay que usarlo constantemente así que y hay que escucharlos a ustedes, hay que escuchar al ingeniero que por eso le invitamos de cano nada menos que de la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad de Buenos Aires y también a los jóvenes estudiantes en una sociedad para ver qué pasa. Ingeniero, ¿cómo se construye un ingeniero? Un hombre. Bueno, la respuesta no es única porque cada facultad, cada universidad tiene distintas filosofías. La filosofía nuestra es que el ingeniero tiene que tener un fuerte conocimiento de ciencias básicas. Nuestra carrera es larga pero tiene tres años de una muy dura y digamos sólida formación en ciencias básicas. y luego de ahí sí son básicamente estoy hablando de líneas muy generales tres años en cual una persona se especializa. Mi experiencia personal yo he graduado de la Universidad de Buenos Aires en 1968 me fui a Inglaterra y con lo que yo sabía me admitieron para el doctorado en física. De manera que tenía por lo menos los conocimientos que tiene lo que ellos llamaron un bachelor que es en física o sea conocimientos básicos de física. sin ningún examen simplemente charlaron vieron lo que había hecho y entré directamente. Mi caso es un caso particular porque yo siempre tuve el interés por las dos las dos ramas la ingeniería la física las dos pero digamos aún los que manifiestan una única formación por la ingeniería necesitan de eso. Yendo a la pregunta suya otras facultades no tienen esa idea tanto en el país como en el mundo y van mucho más sobre lo aplicado. lo cual es otra filosofía tan válida como la anterior yo creo que todos hacen falta la nuestra nos da más más perspectiva más scope como dicen los anglosajones y nos posibilita encargar proyectos de más largo aliento tener un poco más de perspectiva de donde van las cosas ¿no es cierto? y en ese sentido los ingenieros argentinos son valorados porque tienen una una formación amplia digamos dentro de nuestro país otros adoptan otras filosofías un poco carrera de 5 años no de 6 lo cual insisto no es que uno sea mejor que otro la filosofía nuestra de la facultad de ingeniería de la universidad de Buenos Aires es una formación sólida en ciencias básicas y luego sólida en la parte profesional ¿cuáles son las especialidades actualmente? y en este momento tenemos ingeniería mecánica ingeniería electricista ingeniería naval ingeniería electrónica ingeniería informática y licenciatura en informática que son paralelas ingeniería química ingeniería civil ingeniería en agrimensura ingeniería en alimentos no quiero no olvidarme ninguna la facultad ha ido creciendo en ese sentido en la época el ingeniero Viño le habría probablemente dos ingeniería primero eran nosotros los ingenieros civiles después aparecieron los industriales que eran todo lo que uno decían los civiles lo hacían los industriales y después se fue diversificando hasta lo que tenemos ahora que tenemos fíjese la diversidad entre ingenieros en alimentos ingenieros en electrónica o ingenieros geodesta geofísico es muy amplio ¿no? ¿y su visión cuál es en relación cómo ve usted claro usted es un formador de ingenieros en nuestro país ¿cómo ve usted cómo nos ve en relación al mundo? bueno el primer problema que tenemos que es muy serio es simplemente numérico nosotros estamos formando entre todas las facultades de ingeniería del país de todo tipo y digamos especialidad nivel tradición algunas mejores otras peores entre todas ellas estamos el número bueno es un número aproximado formando unos 3.000 ingenieros por año entonces si uno lo refiere al número de habitantes del país por millón de habitantes estamos en cifras digamos de pocas decenas de profesionales que se gradúan por millón de habitantes y por año usted mencionó China pero si usted lo refiere al número de habitantes Corea está produciendo arriba de entre 1.000 y 1.100 ingenieros por millón de habitantes y por año o sea que son cifras muy grandes nosotros digamos bueno 30, 50 depende de cómo lo consideremos pero estamos muy muy abajo y ocurre que países como Colombia que dentro de nuestra forma así nano argentina de ser que nosotros en Latinoamérica éramos siempre los primeros ya largo tiempo atrás nos pasó Brasil y estamos perdiendo terreno frente a otro país como Colombia que es un país grande y que está formando buenos ingenieros y que está invirtiendo mucho en ingeniería acá hay un problema que yo diría que trasciende la ingeniería que es social hay una baja valoración social del ingeniero el ingeniero es valorado como un poco como una rara avis una persona que ha estudiado mucho y que bueno que sabe mucha matemática y como dice el ingeniero Viñole que hace puentes y mucho más la gente no se preocupa y digamos a veces no hay la conciencia de que en definitiva son los ingenieros los que efectivamente construyen las cosas y que se dedican a su dedicarse a su profesión es mejorar la sociedad o sea es muy difícil que un ingeniero pueda ser mejor o peor pero todo lo que hace en definitiva es construir justamente lo que usted dice construir se construye a sí mismo construye a su entorno y construye a la sociedad es decir no todas las profesiones hacen lo mismo o sea no quiero entrar y tenemos ese problema la baja valoración social no es a la persona es decir yo jamás puedo decir que me hayan discriminado por ser ingeniero no al contrario pero como profesión no es muy considerada no es muy considerada y los alumnos los estudiantes poco porque es difícil otro poco por una circunstancia muy desafortunada que en la década del 90 prácticamente se destruyó la enseñanza secundaria en las áreas de matemáticas en las áreas de ingeniería en la parte industrial las escuelas técnicas entonces ahora más de uno aunque quiera estudiar ingeniería y no tiene a veces los conocimientos necesarios entonces una gran tarea es retomar que estamos tratando de hacerlo nosotros en la facultad acabamos de crear una subsecretaría de vinculación con la enseñanza media para tratar de ir a buscar a los alumnos en la enseñanza media y explicarles que la ingeniería puede ser muy divertida bueno, yo tengo una vocación muy temprana y para mí es muy divertido yo soy de los raras aves por supuesto que entré en una fiesta y quedarme diseñando algo y por ahí me quedaba diseñando algo ¿dónde hizo la escuela primaria? ¿usted es argentino, ingeniero? Sí, yo soy argentino hice la escuela primaria en una escuela del Estado en la zona de Villurquiza ¿recuerda alguna maestra de la escuela primaria? Sí, sí sí, me acuerdo me acuerdo sí, sí y me acuerdo de mi padre que era maestro y que contribuyó a mi formación ¿el papá cómo se llamaba? Carlos Rosito ingeniero Rosito ¿y la escuela de la enseñanza media dónde la enseñanza media? la hice en el colegio de barrio en el colegio secundario en el nacional en el número 12 Reconquista que queda frente al plazo de Villurquiza o sea que soy un hijo todo a lo largo de mi carrera de la enseñanza pública ¿y alguno profesor de la enseñanza media lo marcó lo orientó lo estimuló sí, una excelente profesora de matemáticas muy buena profesora de matemáticas estuve excelente la profesora Cornejo me acuerdo muy buena profesora me, me, me digamos todavía me acuerdo el rigor y la amabilidad porque las dos cosas ¿no? el rigor en la enseñanza de la matemática no implica que uno tiene que ser duro y rígido con sus alumnos en la parte personal sí, sí ser serio no quiere decir ser antipático no, lógico lógico digamos ella ayudaba contenía pero enseñaba matemáticas enseñaba matemáticas ¿y la facultad entonces? ¿en la facultad? en la facultad en la Universidad de Buenos Aires en la Universidad de Buenos Aires bueno esto ha sido a modo de presentación vamos a seguir me gustaría decir algo respecto de lo que dijo el ingeniero Rosito los las cosas son muy distintas ahora de cómo fueron en los años 30 o 40 cuando yo entré a la facultad este en aquella época teníamos pocas pocas cosas que elegir si uno no era ingeniero era abogado médico ingeniero agrónomo o arquitecto inclusive los arquitectos estaban junto con los ingenieros después se fueron ahora hay mucha oferta para los chicos que terminan el secundario de licenciaturas que tienen una una licencia una una duración impuesta creo que mínima de cuatro años y a veces son tan especiales o tan específicos los temas de esas licenciaturas que hacen que el estudio resulte muy liviano no saben cómo llenar los cuatro años y dan tienen pocas pocas horas de clase es más fácil dice el decano de la facultad de ingeniería sobre este juicio crítico que usted emite lo que quiero decir es que permítame decirle querido maestro de la ingeniería argentina que lamentablemente los números indican que siguen estudiando los argentinos medicina abogacía que son las tres carreras iguales las otras contadores y psicología lamentablemente no tengo nada contra los psicólogos pero nosotros tenemos más psicólogos que toda Europa juntos pero hemos tenido una caída terrible en la institución en ingeniería sí claro bueno esto sobre eso eso es un problema terrible y fíjese por ejemplo tenemos una carrera como ingeniería naval ingeniería naval estamos graduando cuatro o cinco ingenieros por año cuatro o cinco claro porque es lo que ocurre bueno para empezar la carrera estuvo a punto de cerrarse la década pasada de hecho algunos institutos universidades la cerraron porque quien va a estudiar ingeniería naval si hicieron los astilleros claro que no ahora resulta que los institutos están abiertos están trabajando a todo lo que dan reciben órdenes y no tienen ingeniero a raíz de eso hemos tenido que crear una tecnicatura en construcciones navales que dura solo tres años para tomar a una persona con instrucción secundaria y convertirlo en un técnico universitario que permita manejar los sistemas de control numérico planos conocimientos elementales de matemáticas para atender la demanda de los astilleros que insisto están trabajando bien en el país y esa es la paradoja la demanda es muy grande ahora evidentemente algo anda mal y lo tengo que decir más allá de que espero que no se enoje mi colega de la facultad de psicología de la universidad de buenos aires tengo excelente relación con ellos ellos mismos lo aceptan algo anda mal tanto en el país como dentro de una universidad si tenemos los que se graduan de ingeniería naval son cuatro o cinco pero en total tenemos unos veinte si tenemos veinte estudiantes de ingeniería naval y veinte mil de psicología más allá de que los necesitamos a los de psicología porque las cosas del país hacen que las necesitemos pero también necesitamos ingenieros navales y si vamos a ingeniería eléctrica que es la que maneja diseña y construye mantiene funcionando gerencia todos los sistemas de potencia de la argentina usinas líneas de transmisiones todo este tipo de cosas y tenemos un poco más llegamos a tener cien pero igual son números muy bajos y es difícil conseguir que los alumnos estudien bueno como dice el ingeniero hay muchas ofertas novedosas llamativas fulgurantes después no tienen trabajo no 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 tienen pueden tener trabajo pero algunas son francamente demasiado publicitadas apelan a que uno va a ser uno se imagina que estudia ahí después va a ser gerente de relaciones internacionales y va a trabajar en París y no es tan así directamente ¿no es cierto? hacemos una pausa no cambien de canal inmediatamente después vamos a escuchar a estos dos ingenieros que algo seguramente nos van a dejar ya nos están dejando Cámara Argentina de Empresarios Mineros por una minería limpia segura y sustentable Cámara Argentina de la Construcción la industria del bienestar humano Status la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires Status Virrey Ceballos 178 Taller Mecánico Osvaldo reparación integral de automóviles Taller Osvaldo su mecánico de confianza En pleno centro porteño body restaurante vegetariano atendido por sus dueños los platos más deliciosos variedad y calidad en cada comida Hotel Milán Hotel Milán en el corazón de Buenos Aires Roteado de restaurantes cafés y teatros Hotel Milán le ofrece 60 habitaciones y departamentos combinados con la mejor atención Hotel Milán su lugar en Buenos Aires a pocos metros de Avenida Corrientes Hace de tu viaje un acontecimiento único Servicio Versa Platini nuestra joya más preciada Silvio Hotel Mar de Ajó Hospitalidad y Calidez Excelente ubicación sobre la playa Los servicios más completos La mejor atención Silvio Hotel Mar de Ajó Ubicada en el corazón de San Telmo Entis Residencia Universitaria ofrece seguridad bienestar y calidad en alojamiento estudiantil www.entis.com.ar Esquina de las Flores alimentos para la salud combina armónicamente el sabor de la cocina tradicional con la innovación tecnológica Gurruchaga 1630 www.esquinadelasflores.com.ar Estoy con dos maestros de la ingeniería argentina estamos compartiendo este mediodía de domingo y es importante que no hable este periodista que es mucho blableta a mí me dan premios por eso tengo 84 premios que me dieron porque entrevisté a más de 1200 científicos me lo dieron a mí no sé pero lo cierto es que ingeniero hay generaciones usted pertenece a una generación de ingenieros notables de la vida argentina favorecidos tal vez por decisiones no quiero ingresar en ese terreno pero no tengo alternativas políticas o estaba todo por hacer yo creo que sigue estando casi todo por hacer en la Argentina hace falta más ingenieros arquitectos que nunca sobre todo infraestructura infraestructura pero bueno en algún momento Argentina tuvo fuimos no sé en qué lugar del mundo carreteras fue impresionante alguna vez tuvimos fuimos novenos país del mundo en agua potable en tener agua potable en tener saneamiento en extensión de las redes ferroviarias en extensión de las redes ferroviarias por eso yo le hablaba de esas obras de ingeniería que uno supone que a un estudiante de ingeniería o a un profesional de la ingeniería me asombra esa obra de ingeniería cómo me gustaría formar parte de esto o de algo parecido o esta obra ingenieril en el mundo me indica que en mi país hace falta tal o cual cosa de esa pasión yo quisiera saber preguntarle después al decano si él nota en el estudiantado actual pasión en su época había o no pregunto pasión además de dedicación a la ingeniería algunos sí sentíamos pasión por algunas obras los grandes viques teníamos grandes profesores que eran verdaderos ingenieros pero ahora resulta que a partir de un artículo que escribió una profesora de MIT creo Rosalind Williams escribió una una profesión que se llamaba ingeniería civil y ahora se llama ingeniería del medio ambiente es decir ahora los ingenieros realmente ingenieros tienen que tener una forma de pensar sistémica es decir ver el universo completo como un sistema que lo es lo descubrimos todos los días aún no ingenieros y a partir de ahí cuando se resuelve un problema no resolverlo como en la facultad yo refiriéndome a las materias del ciclo en que yo de la línea en que yo actué bueno en estática en resistencia en elasticidad ahora la llamamos en estabilidad le daban una estructura perfecta con un estado de cargas perfecto perfectamente conocido y le decían cómo se calculaban las solicitaciones pero el problema no está ahí el problema está en otra parte ¿existe esa estructura perfecta? no no existe ni perfecta ni imperfecta le dan un problema que tiene que resolver con una estructura las cargas son los más difíciles de evaluar ¿quién es capaz? tenemos los excelentes ingenieros sismo resistentes sismólogos pero ¿quién es capaz de decirle cuándo será el próximo terremoto? no conocemos ni siquiera las solicitaciones y ahora hay que tomar en cuenta todo el sistema todo es imposible ¿cómo se lo toma en cuenta? un famoso Alfred Freud dijo probabilísticamente norteamericano importado otro famoso Alfred Paxley inglés a quien yo conocí dijo hay que formar un escenario con pocas cosas que ver a través a través de esas cosas mirar todo el escenario puede decir estoy del lado seguro o del lado inseguro y a partir de ahí empezar a funcionar entonces por eso usted ve que en continuación a lo que usted decía el discurso va de Barack Obama queremos más ingenieros y menos abogados nosotros nosotros también queremos más ingenieros y menos abogados yo quiero tomar esto si me lo permite ingeniero querido maestro de la ingeniería argentina si usted quiere un cardiólogo un ginecólogo y va esto usted docente maestro decano de la facultad de ingeniería si yo quiero un cardiólogo un gastroenterólogo un otorrino laringólogo las especialidades tengo que primero tener un médico por ejemplo en nuestra profesión a veces me dicen yo que tengo muchos años en la profesión dice Jorge voy a estudiar periodismo deportivo y yo le digo ¿cómo? no hay periodismo deportivo hay periodistas esto es un invento que no sirve porque no te vas a tener que vos vas a un a un campo de juego y decís voy a referirme solamente a lo que acontece en el campo de juego y se están matando en la tribuna de eso no hablo porque yo soy periodista deportivo no no sos periodista allá la pregunta es entonces corríjame por favor que me encanta porque estoy para aprender yo tengo una especialidad cortita pero no debería ser o no debiera ser primero ingeniero para ser después ingeniero en comunicaciones ingeniero en informática ingeniero naval ingeniero electrotécnico ingeniero en sistemas en lo que fuere no la filosofía de lo que usted dice es correcta ahora hay que adecuar un poco a la práctica de que digamos la divergencia ocurre y lo único que tienen en común son básicamente las ciencias básicas y lo que llamamos la ciencia de la ingeniería o sea todos tienen que ser termodinámica todos tienen que ser básica de la electricidad y de digamos la resistencia de materiales que son las ciencias básicas de la ingeniería de ahí en adelante es imposible digamos que una persona sea primero una especie de ingeniero global y luego uno salga ingeniero en informática y otro salga ingeniero en alimentos es demasiada divergencia pero en esencia es cierto lo que dice y digamos justamente el error que se está cayendo es una excesiva especialización que evidentemente no permite un encaramiento sistémico como lo que menciona el ingeniero ahora en este mundo hay lugar para todos también hace falta un técnico que conozca su pedacito y en el oriente estoy seguro que entre los medio millón de ingenieros que usted digamos conoce seguramente no todos están pensando en el medio ambiente y todo alguno estará pensando en el circuitito que tiene que diseñar y eso lo hace bien creo que eso es también un pedazo importante cualquiera sea lo que está haciendo que lo haga bien ese pedazo y que eso usted que insisto de un ingeniero digamos que tiene que estar en una posición dirigente volcado al frente de una obra o algo así vale absolutamente lo que dice el ingeniero ya no es el programa abstraído directamente sino que precisamente es el tema importante de no conocer ciertas situaciones o sea el mundo no es tan tan lineal y tan determinístico como uno creía cada vez tanto en ingeniería como en electrónica como en otras partes en ingeniería aparecen más la influencia del azar pero no el azar de una manera así poética o indefinida sino que se estudia a través de las matemáticas de la estadística entonces cuando uno ahora tiene que diseñar un edificio bueno tiene que tener una estadística de lo que va a pasar y estadística incluso de qué solicitaciones va a tener etcétera por ejemplo en el caso de una inundación la gente protesta cuando hay inundación y dice pero aunque uno tuviera recursos casi limitados uno nunca va a poder conseguir evitar todas las inundaciones porque estadísticamente cada muchos años va a venir un diluvio que si usted quisiera dimensionar sus instalaciones para eso nunca alcanzarían los recursos usted dimensiona hasta un cierto punto y digamos el punto al cual llega tiene que tener un conocimiento de la estadística tanto de digamos la historia del lugar como después de las fuerzas que pueden actuar sobre lo que está diseñando y lo mismo ocurre prácticamente en todas las profesiones digamos en todas las áreas de la ingeniería es decir no es menos digamos hace falta más matemática que antes no porque encima de la matemática que iba a saber antes hay que saber la matemática de la estadística cada vez con más profundidad pero lo digo ojo digamos no para apabullar a nadie sino porque es así pero de cualquier manera siempre existe un lugar para gente que toma un pedazo de la realidad está claro que eso que usted dice coincide totalmente no se puede ser periodista deportivo y no están matando a alguien y no mirarlo eso no se puede pero bueno lo que hay que dimensionar es qué porcentaje de básico tiene que tener y qué porcentaje de aplicado decano querido de la facultad de ingeniería de nuestra universidad de buenos aires ingeniero rosito doctor un minuto nada más para que me dé me haga una pequeña síntesis ¿cuándo terminan los estudios en el hombre? mire en lo formal ahora hay una tendencia a maestrías doctorados la persona aún después de recibido sigue especializándose pero viento de un punto de vista introspectivo digamos hacia adentro siempre tiene que seguir estudiando porque el que no estudia incluso se le atrofia la mente tan simple como eso hay experiencias que indican que incluso que conviene digamos hasta cambiar de profesional a una persona ya grande que sabe mucha matemática y sigue usando la matemática por ahí conviene que ponga el latín por ejemplo para usar otra parte del cerebro porque de esa manera digamos lo mantiene activo y tenemos ejemplos de gente conozco muchos ingenieros que se mantienen activos y lúcidos porque precisamente eso es lo que hacen o sea eso es lo beneficioso yo no admito a la gente que dice llego a la edad y cuánto me falta para jubilarme que espante no eso es muy aburrido es muy aburrido bueno ahí empieza digamos la parte más divertida probablemente bueno les deseo de tu corazón en la tarea enorme la irresponsabilidad de formar ingenieros en la Argentina la más alta responsabilidad como decano muchísimas gracias por haber venido aquí maestro de la ingeniería argentina muchísimas gracias por haberse acercado está convaleciente pero no se va a poder elevar fácilmente de mí muchas gracias por estar aquí super cemento más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país transportel patagónica eficiencia esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina a 50 metros del congreso sobre la avenida Rivadavia Hotel 1 Buenos Aires Suits brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia Lalo de Buenos Aires el rincón de la ciudad que mezcla la cocina tradicional porteña con la historia y cultura del viejo boliche de Bachín mística esencia e identidad en un punto de reunión inconfundible Capiteles Bar y Resto desayuno almuerzo café bar y gran variedad de paninis en el corazón porteño encontrá todo lo que te tienta Capiteles La Magistral fábrica de pastas artesanales La Magistral Avenida La Plata 434 pedidos al 4958 2009 Ediciones CICUS libros para una cultura de la integración la buena lectura ilumina Ediciones CICUS www.cicus.org.ar Águila Dorada el mejor servicio ejecutivo directo a Mar del Plata Corrientes Chaco y Formosa teléfono para consultas y reservas 0800 333 2088 La Posta de los Tucu calidad y sabor en cada plato lo mejor de la gastronomía en el centro porteño Esmeralda 917 Ciudad de Buenos Aires Astro Apart Hotel 6 pisos y 19 apartamentos decorados con elegancia y calidez Astro Apart Hotel Es más que un hotel Es lo que usted necesita El Nuevo Il Nono Pizza Bar en la Ciudad de Corrientes Los platos más deliciosos y la mejor atención Avenida 3 de Abril 935 El Nuevo Il Nono Empresa El Santiago Tucumán Nueva Esperanza Santiago del Estero Córdoba Rosario Buenos Aires La Plata Realice sus consultas online Empresa El Santiagueño El placer de viajar Ya estamos en el 7 de enero del año 2014 comienza un nuevo día o tal vez recién te estás acostando de cualquier forma comienza un nuevo día y qué importante es me parece a mí en este año que como regalo de Reyes un día después te acerques y les des varios besos varias caricias a tus abuelos y por qué no decirle a tu padre y a tu madre los quiero con toda mi alma buenos sueños hasta la semana que viene si Dios quiere chau que viene a tu madre y a tu madre que viene a tu madre Gracias.